Tengo muchos amuletos, ¿te gustan? ¡Adiós, camarada de los Grummel! ¡Adiós, camarada de los Grummel! ¡Que la fortuna sonría a nuestros amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen los micos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Comienza fiesta, Makuku! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ustedes vienen por Hothpuck! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nosotros hacen Fothpuck toda la noche! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? ¿Qué están haciendo con nuestros Elementales de Cerveza? ¡Postra de ti! ¡Esos son nuestros... ¡Bondos de cerveza voladores! ¡Ya! Cuando piensas que un grupo es el peor, pasa a algo magnífico. ¿Qué? ¡Se marchan! ¡Sí! 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 ¡Estoy cerca! ¡Sólo una pizca de... ¡No es! ¡Demasiado amargo! ¡Una gota de agua! ¡Una caña de azúcar! ¡Quizás un poco de maíz! ¡Sí! ¡Más maíz! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡ ¡Oh! ¡Socorro! ¿Qué es eso? Es igual. Ya nada me detendrá. No cuando estoy tan cerca. A lo mejor si no lo entiendo. No puedo ser. Es posible Qué sabor más armonioso Qué aroma más embriagador Es la bebida perfecta El nombre Cerveza de Trueno Volverá a resonar Por todas las colinas El Stinky VIP es alive